Principalmente actividades académicas. La semana de festejos del Instituto Tecnológico es una semana principalmente con actividades relacionadas con los estudios que nuestros alumnos realizan en la institución. Va a haber una serie de conferencias, una serie de talleres también, todos relacionados con las carreras que ofrecemos, la ingeniería forestal, la ingeniería informática y desde luego el posgrado, la maestría en desarrollo forestal sustentable. Esas son las actividades primarias, la parte de las conferencias y la parte de los talleres. Sin embargo, se complementan con una serie de actividades culturales, concursos, hay un concurso de cultura general en donde se hablan, se tratan temas de historia de México, geografía, etcétera. También hay concursos recreativos, hay concursos de canto, concursos de actividades relacionadas con el ámbito forestal, como por ejemplo el corte de troncos y una serie de concursos también recreativos, es decir, relacionados todos ellos con, como les digo, con nuestra área tan importante, nuestra área forestal. ¿Estos eventos están… hay algunos eventos en los cuales se podrá tener la asistencia de la ciudadanía en general? Sí, de hecho hay… bueno, todos los eventos están en general, pueden asistir todo mundo. Los concursos están orientados para nuestros estudiantes y hay algunas invitaciones a estudiantes de bachilleratos, como por ejemplo de COVAX y de CBTF. Sin embargo, puede asistir todo mundo como espectador. Además hay una parte muy importante, hay una conferencia orientada a los padres de familia de nuestros estudiantes. Es una conferencia encaminada a las acciones para la prevención del delito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!